Con la presencia de varios alumnos de la Unidad Académica de Economía en la UAS y ponentes expertos en la materia, el docente e investigador de la Máxima Casa de Estudios, Rodolfo Zamora, al lado de otros exponentes de trayectoria, participaron en un panel sobre la actualidad, contexto histórico y repercusiones del Tratado de Libre Comercio. Primer elemento, el problema no es el TLC en sí mismo, sino este modelo económico que durante 34 años se le apostó que las exportaciones y la inversión extranjera iban a ser el motor del crecimiento económico nacional. 34 años en los cuales el Estado se fue automutilando y dejando de hacer políticas de desarrollo regional y sectorial, pensando que las exportaciones y la inversión extranjera iban a cumplir ese papel. Cuando se hace el Tratado de Libre Comercio hace 22 años, se pensó que era la palanca que vendría a culminar ese proceso de modernización. Y hoy cuando gana Trump en Estados Unidos y dice voy a cambiar radicalmente el TLC, que va a significar reducir las exportaciones mexicanas y la inversión extranjera, la economía mexicana está en riesgo de un colapso total. Con tres años de investigación en seis estados de la República Mexicana, el docente plantea un programa nacional de apoyo integral a los migrantes de retorno, desarrollado con 10 puntos de relevancia. Y nosotros estamos planteando un programa nacional de apoyo integral a todos los migrantes de retorno con 10 puntos. De los 10 puntos son cuatro centales. El más importante, políticas de empleo a nivel nacional y a nivel de Zacatecas, que no existen ni a nivel nacional ni a nivel de Zacatecas. No hay programas, no hay proyectos y no hay presupuesto. Y los principales problemas hoy de México y Zacatecas son el empleo y son la inseguridad. Segunda propuesta, salud para todos los migrantes retornados y su familia. Tercero, acceso a la educación de todos los migrantes y su familia. Y cuarto, integración familiar y comunitaria. Todos los migrantes retornados llegan derrotados, destrozados psicológicamente y frecuentemente se genera mucha violencia doméstica. Y esto tiene que ver con que en cada estado de mayor intensidad de retorno realmente se haga una economía de guerra, que en el caso de Zacatecas significa que la inversión pública debe canalizarse para generar por lo menos 15 mil empleos al año. Y lo que voy a proponer es de qué manera se pueden hacer esos estudios en cada uno de los estados y donde además de la participación del gobierno tienen que participar los diferentes sectores empresariales, las organizaciones de la sociedad civil y de manera importante todas las instituciones de educación superior. Con imágenes de Alberto Hernández, informó para 20 TV Zacatecas, Julio César Lara.